La escuela número 265 Virgilio Scarabelli Alberti depende de ANEP y lleva 70 años educando musicalmente a varias generaciones de uruguayos. En este momento, en este año, tenemos 500 niños inscriptos. La escuela ha llegado a tener mil. Los alumnos asisten a contraturno de su escuela común a partir de los 8 años. No hay prueba de ingreso y tienen como asignaturas canto, apreciación musical, lenguaje, rítmica y luego pueden elegir entre los instrumentos piano, flauta dulce, trompeta y guitarra. Sí, muchos de ellos han continuado en la carrera artística en diferentes áreas de la música y algunos solo guardan el lindo recuerdo de la escuela. En la celebración de su aniversario participaron alumnos, docentes y exalumnos. ¿Cómo se sienten en la escuela? Muy bien. Es muy lindo estar en una escuela de música. Yo siempre canto a ver en mi casa y bueno, mi mamá me inscribió en esta escuela. Es muy divertido. ¿Qué es lo que más te gusta? Tocar los instrumentos. ¿Vos le pediste a tus papás para venir a aprender música? Sí. ¿Qué sentís por la escuela? Orgullo.